¡Ajá! ¡Qué almohada! ¡Para dar paseando ahí el jabalí, oña Michi! ¡Miren! ¿Ten que ir a aquelibro? ¿Ten que ir a aquelibro? ¿Cuando vaya a pasearle? ¡Ajá! ¡Y como usted mucho sale a buscar huevos! ¡Jajajaja! ¡Se gajina! ¡Ya no! ¡No! ¡Salía! ¡Ah! ¡Salía! ¡Pasó la peste ya! ¡Jajajaja! ¡Bien linda la Tinkerberg! ¿Y el cafecito? ¿Esa? Este es igual $45 Ahora este son $35 Tienen más colores en ese, si quieren pase adelante Mejor sacarlos, porque aquí... Mejor te la miro de aquí Mira a Michi va a comprar su sombrero Pero compre uno a su color ¿Dónde va ese color? No, ese no le va Tiene que ser rosadito Por ahí, miren Imaginen, pero la cabeza deña Michi Por la cola Por el chongo Está chonguda Está chonguda ¡Está chonguda! ¿Hoy sí ve? Ahí está, ve Ay, sí, ese mira bonito ¡Uy, chido! Háganse para allá, miren Háganse para allá, miren Háganse para allá, la enfrente Ahí Porque ahí la espalda la está grabando a usted ¡Ah! Ahí los trae, miren Ahí los trae, miren Ahí está Hasta Don Lino va a comprar uno ese ¿Cuál podría escoger yo? Ya le dije que no se me acerque ¿Por qué no se casó por eso? Como ahorita no anda en carro, dice Por favor, aléjese No, no, no la besó, mira Ya le dije ya, que no me toque ¿Y qué es de oro, bueno? ¿Cuál me queda bien? ¿Qué pasó por esta? Le robé un beso, vos Ah Ah Lupa, que yo estoy enamorado de usted Pero yo no, yo no lo he querido nunca ¿Cómo ahora ya no hace el carro, dice? ¿Cómo ahora ya no hace el carro, dice? Sí Voy a tener que decir a Abelino Que me hagan un sacudín ahí ¿Vaya a comprarle un... ¿Cómo se llama? ¿Un sombrero? ¿Qué señales, verdad? No quiero nada ¿Qué señales, tío? Ya no quiero nada ¿Cuál de los sombreros usan? Ya no quiero nada ¿Cuál de los sombreros, miren? No, es que yo no quiero nada No, es que yo no quiero nada Es una chiquera Ella trae, vea Si no carga nada Nunca ha tenido nada ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No tiene nada Bien, ¿cómo lo va a tener? ¿Vas a tener, vos, Gerson? Tengo, güey, viste Un chispito Ah, pues sí La Tinker, vea, le está buscando su sombrero A la cara, vos Le rían los caballos No, pasa adelante Pasa adelante, vos Yo Mucha cuate ya está pagando todos los sombreros ¿Qué vale? Cuate, ahí va mi sombrero Ah, choca Ay, bien, hombre Si no te sale ahorita, te salen otra Para que de nadie te sale Bien, hombre Bien, hombre Guapo No sale bien Dice choca y lobo así ya no? Sí, mira, hasta ya se están despegando, oe Eso sí tiene que dar, lobo Eso sí tiene que dar Ay, no pasó a los mexicanos, hombre Yo soy guatemalteco Sí, yo veo Pues sí ¿Cuál color agarraré yo? Ay, negro O por ahí uno no pilló El color que te gusta y amo, chino, yo no te puedo Este, este Igual que a mí me gusta, pero aquel de tinta azul, como vengo de esquipula Están estos también Mira, mamá Ajá, sí, para atrás Oste, yo vi que tú estabas legando la colocha Sí, ¿viste? Es que le pesanta porque como vean morenita Ay, casi me imagino No te vamos a pagar con el vendedor No, mamá Es que el vendedor no tiene casaca para vender Traje tu sombrero, yo ya me lo voy a terminar Pero no tienes que regalar uno si se lo venden O sea, en ese lobo ¿Cuál me va? Tienes que regalar tu sombrero ¿Vos me dime cuándo es? Los sombreros y de todo, ¿qué hay? Los sombreros? Vaya Ahí está, ¿ve? Se me está componiendo los sombreros Pues sí Ah, pero quítale el precio ¿Y el café por China no lo usa? ¿China? ¿Precio? Si, si Si, si Si no lo ha pagado, esperáte el lobo ¿Por qué lo va a quitar? Ay, pues la chucha Está diciendo que le quita el precio Pero a ella, no lo ha pagado Que le preste de oro Mi traje sudo Doña Michi, mire el sombrero, ese si le combina, mire el otro no le combina. Por su diadema. ¿Por qué no trajiste el sombrero? ¿Vos tenés el sombrero? Por el motivo que vengo afuera en el aire. Hoy fallaste. Gracias. Ya. Es de Navidad. Yo a usted ya no le acepto nada, ya le dije que no lo quiero. Y no se me andan acercando por favor. Sáquenle el sombrero con locha. ¿Pero hacia abajo le vas a sacar? Solo por el sombrero. Y comprenle uno al cuate. Si, nadie le compró al cuate. El cuate, mire que es lo que compra. No le compró ni a la china. Para no ganar aburrido. Si se le va a morir el gusano. Pues va tomando coca revueltas con... ¿Fugo de ocho? Y ya no va a tocar el cangrejito. ¿Para no? ¿Para no? ¿Para no? ¿Para no? ¿Para no? ¿Para no? Tiene el cangrejito. ¿ Algo? ¡Para no! Lasbelas batonando. Le va a borrar la... Un brazo batonando. ¡Una! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Fax! 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 No se abre, la verdad. ¿Cómo está? Con la coca. Se pone activo, dice. Y es que no se lo ha tomado. Y al tomársela. Todo el bastón de la afinada trajo. Siempre me va descargando mi bordón, la china. Ay, doña Michi, qué chula. Como quiera, una para atrás o por adelante. Dejala a ella sin bien. Como quiera, como quiera. La niña, aquí hay una pita por si se quiere. Ay, la niña. No, ahorita ya no porque va con el amor de su vida. Ya está reventada. Reventada la boca. Vamos a pasar. Reventada el novio. Venite mi amor, no te quedes atrás. Venite aquí adelante, papacito rico. No compraste. No compraste. No compraste. No, vos si él era tan bien. Ya él le lucía ese, vea. Oídalo. Ay, en serio no compraste, va. Está saqueándome al hombre estaba para que le bajara un poquito. Es que él no quería de esos sombreros. Él quería el sombrero del hombre. No compraste. Él quiere que usted le des de algo. De hecho hay que comprarle una de tierra para que metan las patas. No, ya ove. ¿Cuál? Comparto todo y si quiere le regalo a Sócule también. Toma. Toma mi cielo. Conozco el cielo. Buajado de mar. Buenas. Buenas. Con permiso. Una vez al año. Agárrela bien. Yo me quiero ir a la puntita porque me gusta. Donino agarra a su mamá. El cuate se la va a agotar. Siéntese niño. Niño bonito, siéntese. ¿Dónde se va a pasar? No, no está mojado. 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 Ya no venían todos. Ustedes que son bien cortos venían todos. Hay que nivelar el peso. Sí. ¿Y para qué se va a pagar? Porque yo no lo quiero. No quiero. La china es la que va a nivelar el peso muchachas. Entre acá por el peso. Mira. Ahí está. Llega uno para allá. Vení. ¿Qué estamos jugando? Vaya. Mira. Ya me la volví a conquistar. ¿Contento? Sí, contento. Ando del amor de mi vida. Ando del amor. Con el borralito. El amor de tu vida. Regresamos el otro año. Saludos. Adiós. 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 Se siente como el Jack. Vivi carga el cuento de su sombrero. Si no se le va a volar. No, no. Se le va a volar. Se le va a volar. La mano de Brian. Mira las chinas con los lentes de aquí. Porque como no mira con los lentes. Anuel. Escucha el comentario de Anuel y la cara. ¿Cómo haces? Anuel. Aquí estás tú. Deja que el mando se va a caer. ¿Quieres comprar un cafecito? ¿Quieres café? El chile. ¿Quieres café ese? Para el chino. ¿Qué quieres tu sombrero para hacer? Este lobo me está preguntando. ¿Por qué no trajo su sombrero? Se le caía el sombrero. Ya está viejo también. Como lo he usado para trabajar. Ahorita quiero comprar un cafecito. A ver si le regalan el de él. Dice. ¿Caval? Si no ha llegado todavía. No, no ha llegado. No, no ha llegado. ¿Pero si para la tarde o que ya se pone? Lo que pasa es que está lleno. Lo que pasa es que está lleno. No, no. Cuando va así, la gente va a entrar al agua sucia. Aquí se hace pescado. Ah. Ah. Vaya, amoy. Lo desecuerdo. ¿Quieres la mirada? Su boquita de pupo. Bien, bello. Bien, bello. No se miró bien por el sombrero. Mejor voy a quitar el salí. Ya. Ya llegamos a la rutina. Sí. 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 No lo puedo. No lo puedo. No lo puedo. No lo puedo. Como no tiene la tarjeta de oro, dice que no lo quiere. En la calle. Esas coquitas cargaditas del coche. No le iba al coche. Muchas gracias, nos vemos otro día. Otro día, al regreso. Vamos, gracias, hay que pagar. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Se esta yendo ¡Ay! ¡Ay! Me mordió un cangrejito ¡Ay! 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 Quinto le mordió un verdadero cangrejito ¡Ay! Le mandó a llevar ¡Ay! Le tiembla la mano ¡Miren! ¡Ay! ¡Ay! Quinto le mordió un cangrejito ¡Ese era así! ¡Y mirá! Y es que es chiquitito y ahora cómo se llama ¡La mano le va a quitar! ¡Ay! Lo miró ¡A ver cuándo es! ¡Bien! Lo hizo para girar ¡Si ese cangrejito se hizo, se te dolió! ¡Te mordió el cangrejito! ¡La gran jaiba! Y ahora no lo vas a aguantar ¡Ajá! Ya aguanta, tiene de pedir ¡Ya tiene pení! ¡Para ya lo tiraste! ¡Ve! ¡Pení! ¡Porque ya mire que lo hiciste así! ¡No! ¿Así voló hoy? ¡Ajá! ¡Ata por las pierdas tres ganchas! ¿Lo abres en algún oito se metió? ¡No! ¿Te lo puedo llevar? ¡No! ¡Tranquilo lo dejaron! ¡En la playa! ¡Aquí ya estamos ya! ¡Cruzamos la lancha! ¡Ja ja ja ja! ¡Está llorando ya! ¡Pues no! ¿Y sigue buscándome? ¡Más! ¿A que le cae la vez? Yo pensé que no mordí a mi vida ¿Para no morder dónde están? Quise ser chiquitito ¡Pare! ¡No! 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 Bueno, así es como nosotros hemos usado el... ¡No! 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 La foto va a la china Entonces nosotros retiramos y no se pierdan los demás videos ¡No! 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 ¡No!